Adiós, compa, muy contento, de seguida vuelvo, le dijo en su casa Iba en su Cherokee, pasó tierra blanca, a la bebé en la mar Pasó allá por Tepuche, también Tepuchito, y no se imaginaba Y un gol, 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 mala onda, allá en el camino, allá lo esperaba Para morarse de la Cherokee, le decían al compa, aquellos individuos Tapados con pasamontañas, y muy bien armados con cuernos de chivo Se llenó esta zona de chotas, que a todo mundo investigaba Y no hallaron nada, solo la Cherokee, mal estacionada Eso es cierto, que ven de la tierra, no es cuento compa Esto pasó en Sinaloa El boludo peino esta zona, buscó en los caminos, pueblos sin maleza Y no hallaron nada, ni a los individuos, ni al amigo Mesa Muchos millones de pesos, pagó la familia, del amigo Mesa